bienvenido a ti y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a actualizar la tier list con los mejores personajes del juego finalmente cómo queda la tier list con el vejito blue ultra ya aviso que la tier list ha cambiado bastante totalmente porque los equipos que se utilizan han cambiado también totalmente con la llegada de vejito blue ultra que por supuesto es el mejor personaje del juego no así que bueno lo vamos a comentar todo en este vídeo antes de nada pues deja tu like facero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno realmente llevo jugando rating match desde que salió el vejito blue ultra tres días pero es tiempo suficiente como para ver lo que campa por el meta por lo que hay en el meta y lo que ha desaparecido total y absolutamente en el meta así que bueno vamos a ver la tier list qué tal está y aquí estamos con nuestra querida tier list que la verdad me ha costado bastante hacerla y la verdad que ha cambiado bastante de hecho muchas unidades han muerto literalmente seguramente mientras que comento la tier list alguna unidad la cambie de posición como siempre yo hago la tier list en base a cómo está el meta en base a lo que más se utiliza lo que no se utiliza para nada lo que está fuerte y lo que no porque considero que al final las tier list pues hay que hacerlas en base al meta no si hiciéramos una tier list de qué tan poderosas son las unidades pues serían diferentes no hay alguna unidad que cambiaría no como la que como el kit ultra no que ahí es donde viene el dilema pero realmente las tier list ya te digo se suelen hacer basadas en lo que más se utiliza en lo que ahora es mitad no entonces bueno la tier z plus son las mejores unidades del juego por encima de las demás hay mucha diferencia de unidades tier z plus a tier z y son unidades que incluso los equipos se basan en ella o son las mejores opciones posibles cuando te vas a formar un equipo entonces evidentemente el mejor personaje del juego es bellito blue ultra y te pongo el ejemplo que quieres un bellito blue ultra full roja o un goku switch a freezer full roja que elegirías para la batalla hombre sinceramente el bellito blue ultra full roja porque con eso rompes cualquier unidad que exista en el juego a las estrellas que sean es cierto que bueno habrá gente que a lo mejor tengan un goku switch a freezer a tres rojas tengan un bellito blue ultra a cinco no sepan usarlo bien y digan bueno el goku switch a freezer es mejor si tú porque lo tienes a tres rojas y lo dominan mejor que el bellito pero no es mejor el bellito y de hecho está diseñado para reventar cualquier unidad que existe en el juego no al final un personaje que lo tenemos todo tenemos prácticamente una verde la mejor del juego de las mejores del juego no cuando la pinchamos y nos tiene una bolita un tap un extra y un blast si dominas eso ya automáticamente sólo por pincharla te quita la ventaja que luego la primera vez de un especial muy es brutal cuando matas a un enemigo te restaura es el banning sino un 100% cuando tiras el racing se hace anti zombi se quita la ventaja de que luego te da una bola de dragón puede romper cualquier cosa no puedes hacer un combo super largo con su único gaucho no puedes hacer un combo de strike super hiper mega largo no curarse también se va curando vida se quita la ventaja que luego cuando llega al 50% menos de la vida es brutal la unidad entonces justamente es la mejor luego seguidamente pues iría goku switch a freezer que se sigue manteniendo bien en el meta de hecho también es un compañero del bellito blue ultra y equipos que pues sea bellito blue ultra goku switch a freezer y el distinto señal o la pan o gueta blue se usa en él en el meta es muy poderoso es la mejor unidad del juego y la segunda mejor unidad del juego y luego ya pues pasamos a rosé ultra y gogueta blue ultra para mí son las dos los dos ultras que le siguen a este goku switch a freezer hemos demostrado muchísimas veces en directo el potencial que tiene la rosé es tremendo o sea una roja que lo tengo yo es tremendo y el todavía lo que puede llegar a generar para mí estos dos son los dos mejores si es cierto que si viene alguien y me dice oye podría poner gogueta aquí pues así yo creo que también estaría bien pienso que también ya depende tu gusto y tu percepción para mí pues sería sin rosé para mí va un peldaño por encima de gueta pero no por mucho luego hit lo he querido mantener en la tier z plus creo que a día de hoy un hit a una roja sigue siendo mega broken pero también te digo que una unidad que ha desaparecido mucho del meta no lo he visto me tiro un día entero jugando rating match con un día entero un directo entero jugando rating match tres horas yo no he visto ningún hit y el día pasado tampoco he visto ninguno creo o como mucho habré visto uno ha desaparecido también porque hay mejores opciones no pero todavía es una opción válida y todavía es un personaje determinante o ya una roja te tira una verde te puede explotar un bellito blue ultra así que oye opción muy bueno cuál es la unidad que muere automáticamente pues el equipo ultra porque realmente no tiene sentido tenerlo en la tier z plus en torno a cómo está el meta porque ha desaparecido completamente es descabellado llevar un equipo ultra en el meta actual porque todo el mundo va con bellito blue ultra no y quien no lo tiene sinceramente no va a arrancar con que incluso para ser justo habría que bajarlo más incluso vale porque es una opción es una opción en plan que tengas un kit ultra una roja yo que se lo metas por ahí en algún equipo hay que bajarlo de tier vale yo sé que hay gente no le gustará porque a lo mejor tenga el equipo una roja o más o a 5 y le guste mucho pero realmente ahora mismo no es tier z plus tampoco sería justo bajarlo a lo doble s porque al final el personaje también te puede molestar mucho y te puede te puede hacer mucho daño el personaje no recordamos que el defensivo que se cura vida tal yo creo que su lugar es la tier z la posición yo creo que ahora mismo basándonos en el meta muchísimo mejor los personajes azules no entonces trunks para mí es la mejor opción posible como azul ahora mismo es lo que más se está llevando es lo mejor porque al final zamasu es defensivo vale es súper defensivo pero trunks también es súper defensivo más genera daño con lo cual es un counter para bellito blue ultra o al menos para poder defenderte de él no así que para mí tier z el primero o sea esto prioritario luego seguiría zamasu que también se está usando un montón pero un montón trunks y zamasu es lo que más se usa de azul lo que más seguidamente por el 17 que también se usa un montón gokusha freeze 17 y bellito blue ultra por ejemplo vale si se usa un montón al final también es defensa y ataque contra el bellito blue ultra así que los azules pues son los primeros no gohan bestia también sinceramente no me lo cruzado mucho en el meta pero es una opción también viable oye si no tienes al bellito blue ultra y vas con gokusha freeze 17 hombre yo pondría de líder al lugar bestia por ejemplo no intentaría jugar con doble azul porque siempre te van a salir mucho mucho bellito blue ultra aunque en el meta también tened cuidado que también hay mucho rose ultra no pero bueno como azules los cuatro primeros de la tier z azules que ahora mismo lo más necesario es un azul seguimos con el ultra instinto señal que está aquí porque bueno es un zenkai muy bueno pero también date cuenta que es anti fusiones tiene un 25% más de daño contra fusiones también tiene más defensa contra fusiones así que una opción muy 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 buena para hacerle counter al bellito blue ultra así que perfecto también la pan opción muy buena vale hay mucha gente que juega con pan bellito blue ultra y jugueta blue ultra porque es el support todavía aguanta puede molestar mucho es un support por excelencia así que hay que tenerlo aquí sí o sí luego git blue ultra que bueno vamos a dejarlo en esta posición en plan bueno si lo tienes a una roja puede montarte algún equipo con bellito blue ultra de líder kit bu y un 17 a lo mejor te pueden montar algo así puedes montar algo con él pero es una unidad que está totalmente fuera está decapitada de hecho hay memes sobre él no de que está muerto que lo han enterrado etcétera bueno pasamos a los z boy que yo creo que le han dado un poquito de vida no me encontrará nadie que lo use pero es una opción válida al fin y al cabo son azules así que te pueden servir en el meta el goku blue que revive sí que se utiliza así que hay gente que lo usa aunque en el meta también te vas a encontrar mucho goku switcha freezer te vas a encontrar mucho gueta blue así que tampoco una opción yo no lo veo tampoco una opción muy buena luego pasamos al freezer primera forma que si se está usando todavía vale que se lleva con goku switcha freezer me encontré equipos con bellito blue ultra goku switcha freezer y el freezer primera forma así que usable por support y dropeo de cartas para el goku switcha freezer gohan de las gafas también es una opción buena el rojo y el support lo puede llevar con goku switcha freezer y bellito blue ultra por ejemplo está bien lo puede llevar usable que igual si también la mantengo la tier zeta al fin y al cabo es un support todavía se puede llegar a usar y aquí ya los grandes dilemas jiren lo mantengo en la tier zeta en último lugar para ser justo también podríamos poner los gamma en último lugar esto para ser justo y para no hacerle daño a nadie pero realmente también podríamos bajarlos a la tier doble s jiren y los gamma porque están totalmente decapitados esto si me encontré es cierto me encontrado gente a lo mejor dos o tres partidas de todas las que me echaba en hora me encontraron mejor dos o tres partidas que pueden llevar el jiren entiendo que a lo mejor es gente que no han cambiado su equipo llevan el mismo equipo que llevaban antes de que sería el bellito blue ultra imagino que hay gente que no le ha tocado el bellito blue porque cualquier opción de las que hemos mencionado antes son mejores que llevar un jiren y los gamma lo mismo sólo me encontraba una persona una que llevaba el equipo de los gamma 17 azul y el magenta vale sólo una persona evidentemente están muertos podríamos bajarlos a la doble s porque es que ya te digo están muertos no nadie los va a usar no tienen sentido ahora mismo y el que me encontré es porque los llevaba una roja pero no le sirvió de nada ya te lo digo yo entonces están bastante muertos creo que puedo mantener en último lugar al jiren pero vamos la próxima que traiga la tier list actualizada supongo que es que habrá que bajar las dobles depende también lo que salga super bellito ultra sí que es cierto que bueno con la llegada de fusiones y tal con la llegada del del bellito blue ultra así que le anda un poquito de vida pero claro el problema de bellito blue ultra es que es amarillo si fuera otro color pues si estaría en zeta pero pero no no es una opción válida en alguna partida me lo llegan contra pero yo no lo pondría luego está 17 morado que al final es una buena opción si te monta he visto un equipo muy poderoso 17 morado 17 azul y bellito blue ultra es un equipo poderoso lo mantengo en la doble s es una opción no se usa demasiado pero está ahí blax rose zenkai es una opción también lo he visto en algún equipo hay gente que también lo usa blax rose zenkai zamasu azul y bellito blue ultra pero opción muy rematada en plan no tienes a rose ultra verde pues metes al zenkai no gohan manco lo he visto también en algún equipo es amarillo pero bueno pues ahí está una unidad que si no tiene otra cosa se puede usar freezer revival se usa en algún equipo con goku shisha freezer pero también está muy desaparecido piccolo orange está muerto es raro que te lo encuentres quizá por ahí alguien se monta algún equipo para divertirse de chill pero está fuera de meta wish como support se lo puede llegar a encontrar puede ser buena opción para montarte un equipo con wish bellito blue ultra y gogeta blue ultra es un buen equipo he visto gente también que usa lavados stream y luego tenemos por aquí pues el trunks que al final es para un equipo del futuro es de color morado puede ser buena opción si lo tiene buena estrella pues se podría llegar a usar magenta está fuera de meta también porque este personaje donde funciona bien es con 17 azul y los gamma así que fuera de meta si subo un poco en la tier list pues al super gogeta que lo he visto por ahí en algún equipo o algún fan que se hace un equipo de full fusión no con bellito blue ultra gogeta blue ultra y super gogeta pero aún así no buena opción hay mejores opciones que él porque se ha quedado atrás trun switch a vegeta blue ha caído evidentemente en pica porque es amarillo no tiene sentido usarlo goku shisha 4 zenka y tampoco no tienen sentido están decapitados goku shisha 4 vegeta super shisha 4 necesitan platino se ha quedado atrás no se usa gt fuera los androides tampoco no se usa gt fuera también cel podría ser buena opción pero reygen ha muerto otra vez así que en doble s no hay que subirlo más el ultracinto dominado todos estos ya están fuera de meta algunos pues como el ultracinto dominado cooler bueno pues en algún equipo que no sea competitivo los puede llegar a usar y ya pues estos ya son zenka y que necesitan platino como el broly como el goku blue kayo ken necesitan platino y todos estos leyes límites pues igual necesitan un platino un zenka y he bajado bastante al vegetal evolution que tiene zenka y porque obviamente es amarillo lo mismo con el maestro rosy son opciones que ya bueno me incluso podríamos subir a los salón porque puede ser incluso más útiles que los amarillos ahora mismo no los salón pues considero que el mejor es el super saiyan 3 luego va el blue y luego algo vale en mi opinión pueden ser opciones son opciones free to play son opciones si no tienen nada de lo que hemos mencionado anteriormente entonces ponte a salón pero están fuera de meta también y bueno en la doble y se mantengo alabados y tapión son dos support a pión bueno tapión está muerto maten a tapión no más tapión está muerto porque es amarillo no tiene sentido tampoco usarlo en el meta actual así que bueno también fuera la única que se mantiene es lavados pero que también está fuera de mente y no se usa y luego ya pues la tier ese ya he puesto a majin bug o super saiyan 3 goku blue y el gohan ultimate porque tienen un platino único para ellos pero bueno aún así son unidades que no que no se utilizan vale están totalmente fuera de meta y luego aquí tenemos algunas leyes límites que necesitan senkai o algunos que ya tienen senkai pero son muy antiguos y ya no ya no funciona ya simplemente pues se usan de senkai pues de bench no como por su senkai habilite algunos es parking más actuales algunos free to place vale pero ya está tampoco no hay más me falta incluir al goku black que lo voy a incluir por incluirlo es un personaje free to play no tiene mayor misterio podemos meter la doble s pero bueno al final tampoco nadie lo usa es un poco lo vamos a dejar ahí y bueno pues en la tierra son personajes que tienen senkai vale son los senkai básicamente que se usan de bench no hay más alguno por aquí que se usa porque tienen z ability muy buena o porque son bench de vida y ya está y ya pues en la tier f son todos los personajes que necesitan un senkai vale todos estos ya necesitan senkai hasta que no se lo hagan no sirven para nada en el juego todos estos pues meramente son de colección y esperando que tengan senkai simplemente cuando tengan senkai van a ser bench puede ser que haya alguno que tenga senkai y pueda ser muy bueno tipo a lo mejor como la 21 roja que es la única que está la tier doble s no ella pues sí que le hicieron un senkai muy roto y algunos pues si subirán a la tierra pero bueno ya sabéis lo hacen que son simplemente bench no así que esta es la tier list no hay mucho más lo más interesante pues evidentemente es lo de arriba no lo de lo que tenemos en la tierra bueno lo que tenemos en la tierra zeta plus no es lo más interesante este realmente es el meta ya te digo los equipos están basados todos 99 por ciento de los equipos en bellito blue ultra si te encuentras un equipo que no va con bellito blue ultra es posible porque se es posible que sea un señor que no lo usa pero todos los equipos están basados en eso bellito blue ultra gokushita freezer rose gogetta blue el de lo que más se utiliza acompañados de trunks zamasu y 17 es lo más utilizado lo más broken posible en el juego hit es buena opción como he comentado gohan bestia es buena opción que no lo he visto mucho en el competitivo realmente y es una lástima ya una pena los personajes de la doble s como los gamma como piccolo es una lástima son personajes del quinto aniversario ya están muertos podrían arreglarlos sinceramente al menos el piccolo orange si le metieran un platino pues stonks lo que pasa es que claro que es amarillo y está un poquito rip y los gamma al final es que ahora mismo ni metiéndoles un platino son personajes que no que no y ya pues bueno próximos personajes que puedan llegar a venirse en el juego independientemente de los que sean pues los personajes de gt de gotki de fusiones de lo que sea da igual ya depende de los colores también pues están en una posición u otra pero me da la impresión que dentro de un par de semanillas puede ser que se venga algún personaje azul bueno y contrarreste un poco a bellito blue pero ahora mismo el meta el meta es bellito blue si no tienes a bellito blue tengo pensado hacer un equipo de o sea un equipo no un vídeo de equipos buenos para al menos defenderse del bellito blue ultra que te puedas llegar a defender que le puedas ganar a alguien que lleva el bellito blue sin tu llevar es posible y yo realmente he probado uno de ellos si tengo a bellito blue ultra y aún así arranqueado sin él en algunas partidas si era necesario tenía que probar cosas cuál es el equipo un adelanto que esto seguramente a mucha gente le sirva bueno realmente puede arranquear con rosé ultra trunks y zamasu llevas al final doble azul y un verde si te tocas si te topas con un bellito blue ultra hombre con trunks le puede reventar al bellito con zamasu también le puedes hacer mucho daño y de rosé también lo único malo es que bueno bellito te puede tirar el racing no y te puede matar igualmente a trunks y zamasu pero te puedes defender es mejor eso que llevar un un jiren y unos gamma no también hay equipos muy buenos con goku suicha freezer con y llevan también a trunks y 17 también los he visto goku suicha freezer 17 y hit también son buenas opciones o goku suicha freezer utilcito señal y el gohan bestia son equipos fuertes con los con los cuales te puedes defender vale y puedes rankear y te puede llevar los cristales perfectamente aunque no lo tenga eso sí ya meterse en un competitivo como el 2000 ya más complicado ella sí que necesitaría necesitaría ese skill no así que bueno esto es simplemente admitir list en mi percepción del juego en mi percepción del meta ha cambiado muchísimo ha sido sacar al bellito blue ultra y ya te digo el cambio ha sido ha sido brutal realmente ha sido ha sido brutal muchas unidades han caído a doble s incluso el kit bu ha caído a la zeta porque no sería justo poner aquí ultra ahora mismo en la misma mesa que que rosé que gogueta no rosé y gogueta si se usan kit bu no como te digo él si juzgaramos las unidades por separado vale pues en ese caso kit bu sí que lo pondríamos en la tier z plus aunque fuera en el último lugar vale pero no no lo hacemos así también te digo si lo juzgamos sólo por lo que hacen habría que juzgarlo sin que las unidades tuvieran un bonus en pvp entonces sin también las tier list cambiarían mucho creo que no no sé creo que la gente tampoco las hacen así las tier y las hacen en base a cómo está el juego no como cuando haces un top 10 personajes por muy bueno que sea súper bellito no lo vas a poner vale realmente poner las unidades bloque pero bueno se viene en vídeo de actualizar el top de mejores personajes se viene también actualizar el vídeo de mejores equipos posibles sobre todo basados en ese bellito blue ultra y también pues ese vídeo basado en mejores equipos para hacerle counter al bellito blue ultra equipos que realmente sí que funcionan no así que bueno como siempre por dejármelo en los comentarios que el personaje subiría de la tier list que el personaje embajaría y por ejemplo yo creo que estos cuatro son intocables vale estos cuatro no se pueden tocar pero hit por ejemplo lo bajaría esa tier zeta lo subiría más en la z plus que harías con kit bu lo subiría esa z plus lo bajaría esa doble s lo bajaría y es más lo subiría y más que haría y con el que haría y con el pobre jiren lo pondría es el primero de la doble s la mantendrías en tier zeta como como lo haría y vale dejármelo todos los comentarios y si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball de ye hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante y aparecería que mencionar en todos los vídeos directos tendría la insin especial en los comentarios y lo emoji fachero fachero para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de ultra un saludo para un saludo para zumo diego venguez maté nicolas bruchet la web pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de fusiones un saludo para sergio y fernando madrid joel ulloa pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para gonzalo cortez cris eduardo gama gabriel almirón por un gudo y john forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido